La Fiscalía General de la República ha señalado a 18 exfuncionarios y dos empresarios por el presunto desvío de más de 183 millones de dólares. Según las autoridades, eran fondos provenientes del Estado, los que fueron depositados en cuentas bancarias de personas particulares durante el periodo del expresidente Salvador Sánchez Serén. Pero especialmente la investigación recae entre tres personas importantes del periodo presidencial del 2014 al 2019, que es el expresidente Salvador Sánchez Serén, el exsecretario privado, el señor Manuel Melgar y también el señor Manuel Ayala, que también tenía una función principal dentro de la gestión del expresidente. Y estas cuentas particulares, pues, tenían titulares, pues, estas personas que tenían en ese momento, pues, la calidad de empleados públicos de presidencia. Se ha girado, pues, esta gran de captura y se trae esta tarde esta investigación para que los tribunales, pues, puedan determinar, pues, la culpabilidad en su determinado momento de estas personas. El caso fue presentado ante el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, según la Fiscalía, cuentan con más de 150 testigos y suficientes pruebas documentales.